Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. En esta ocasión, su amigo Juan Abascal, Che Malcriado, va a demostrarles cómo se deben de rellenar estos dispositivos que son para convertir los cartuchos Canon 240, 241, 260, 540, 640 y 740 261, 541, 641, 741 a cartuchos recargables de tinta. Hay gente que utiliza mejor esto en lugar de primero convierten sus cartuchos normales a XL o no les gusta utilizar el sistema de tinta continuo modificado entonces, por lo tanto, optan por comprarme estos dispositivos en este caso que llega así sin tinta lo que vamos a hacer es primeramente rellenar de tinta no le vamos a retirar todavía este sticker este es el color negro vamos a agarrar tinta color negro para poder llenarlo por primera ocasión vamos a ocupar una jeringa que tenga punta esta jeringa tiene punta vamos a tomar el cartucho del dispositivo y vamos a insertarla de este lado, de esta forma y vamos a empezar a rellenar de tal forma que vaya parejo se vaya distribuyendo de forma uniforme la tinta y que la esponja vaya absorbiendo la tinta ahorita le ingresé 9 mililitros vamos a tomar más otros 9 mililitros de tinta y observamos que ya se va llenando y vamos viendo que vaya de manera uniforme se vaya llenando nuestra nuestro dispositivo van 18 y ya van dos terceras partes llenándose ahora vamos a ingresar tabla de este lado aquí uno debe utilizar el sentido común de ir viendo que vaya de manera lo más uniforme posible que se vaya llenando de tinta del cartucho del cartucho aquí observamos que se ha llenado muy bien y ya lo dejamos reposar unos momentos este es en relación al cartucho color negro vamos vamos con lo de los colores con el cian vamos a hacer lo mismo vamos a tomar tinta color cian y aquí pues como es más pequeño lógico que le va a caber menos por qué porque un solo cartucho trae tres colores entonces posiblemente con unos siete ocho mililitros ya tenemos listo este dispositivo ya que veamos que se va llenando le vamos con sentido común presionando de poquito porque lo que necesitamos es que no se nos riegue la tinta ahí está lo dejamos reposar vamos con el amarillo que es este tomamos tinta recuerden que la jeringa debe tener una aguja puntiaguda lo vamos a insertar de esta forma y que vaya corriendo que vaya llenándose de tinta sin que se escurra es únicamente empapar la esponja listo y por último el color magenta tomamos también tinta color magenta iniciamos por este lado y que vaya de manera lo más uniforme posible procurando que vaya uniforme que no se derrame solamente que se impregne la esponja listo bueno ya tenemos los el tricolor y tenemos el negro ahora vamos a proceder a insertarlo sin tocar aquí el circuito vamos a buscar en la unión de la tapa con el cuerpo del cartucho vamos a dar hacia afuera vamos a aprovechar que están las esponjas y vamos a darle una pasada para que quede liso y el el dispositivo ingrese de manera uniforme ya que vemos que está liso vamos a retirar la esponja y vamos a tomar en este caso que es el color negro bueno aquí tenía un poco de tinta escurrida vamos a trabajar con cuidado ya está el color negro tenía un buen de tinta ahí abajo vamos a tomar adentro tiene un filtro de tinta y aquí tiene la esponja entonces ahí nos va indicando de qué forma se va a ingresar no lo podemos poner al revés de ese filtro porque porque quedaría plano entonces de dónde está el filtro ahí va la esponja que hacemos únicamente lo acomodamos lo tomamos de esta forma lo insertamos y vamos a retirar el sticker que viene aquí y listo vamos a purgarlo con la gomita verde que es más larga esta es más corta esta es para el tricolor lo coloco voy a agarrar una jeringa y un botecito para drenar para tirar los desechos voy a succionar con el émbolo voy a presionar acá y acá para hacer presión meto la jeringa y jalo el émbolo y observo que salga tinta solamente necesito que salga un milímetro de tinta bueno este lo utilice como una muestra pero ese cartucho está tapado ahí está un un mililitro nada más ahí está retiro no necesitamos sacar mucho a desecho y este cartucho ya está purgado y listo para poder instalarlo al interior de la impresora entonces este cartucho negro listo para instalarlo vamos a ir con el cartucho tricolor es lo mismo vamos a buscar donde está la unión con cuidado para no cortarse botamos la tapa vamos a limpiar o que quede liso vamos a ir a con a vamos a ir vamos a ir a y vamos a retirar las esponjas y vamos a hacer lo mismo vamos a el color amarillo va acá de este lado ahí se puede ver entre los filtros y posicionamos donde está el huequito de la esponja que saca lo colocamos y empujamos vamos a tomar el cian igual donde está el filtro ahí adentro se puede apreciar el filtro ahí va la esponjita o el hueco este lo coloco y empujo hasta adentro y por último el magenta igual tiene ya dentro de la esponjita posiciono donde va la abertura y empujo hacia adentro fuerte voy a retirar los stickers al retirarlo hay que detener esto que no se nos vaya a salir y ya posteriormente cuando se nos acabe la tinta vamos a ingresar la tinta a través de esos huequitos esos huequitos así se quedan voy a tomar el cartucho lo inserto en el purgador agarro la jeringa presiono aquí y abajo voy a seccionar solamente un mililitro o dos mililitros para purgarlo listo retiro la jeringa pongo la tinta de desecho saco mi cartucho lo voy a limpiar y está listo para insertarlo en la impresora pues hasta acá es como se llenan por primera ocasión los dispositivos para convertir cartuchos normales a XL y poderlos rellenar de manera continua cuando ya se acabe la tinta hay que rellenar acá y no se debe de salir la tinta o sea nada más hasta donde ya veamos que se llena así se rellena volvemos a pulgarlo y lo volvemos a meter y el huequito así debe de quedar para cualquier duda estamos a sus órdenes Juan Abascal Chema el Criado a sus órdenes CUT desde la heroica ciudad de Guajuapan de León Oaxaca Cuna del incomparable e inigualable Jarabe Mixteco Jarabe Mixteco y de la inmortal Canción Mixteca Canción Mixteca Producciones Abascal presentó para más videos síguenos en mi canal de YouTube canal Juan Abascal o envía tus comentarios y sugerencias a chemalcriado arroba hotmail punto com hasta la vista baby chau 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 chau